Es inaceptable desde cualquier punto de vista, no solo no responde a los valores del ejército de tierra ni de las fuerzas armadas, sino que todo lo contrario, las fuerzas armadas españolas son absolutamente contundentes y claras en que tolerancia cero respecto a cualquier tipo de abuso, de agresión sexual o incluso broma sobre esta materia, es una materia absolutamente seria. Si se sabe quiénes han sido, porque nosotros en este momento no lo sabemos, pero en el momento que se sepa, desde luego esas personas no las queremos en las fuerzas armadas españolas.